El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está en este lugar Muévete en mí, muévete en mí Tócame en el de mi corazón, en la vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Deje que todos vayan al lado en tu corazón Muévete en mi corazón, en la vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Tócame en el de mi corazón, en la vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, 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 muévete en mí quítalas el daño de esas pasiones que a veces incluso pueden llegar a ser desordenadas aquellas que de alguna manera personales luchan muchísimo para que nos pudimos sacar de tu corazón quítalas el daño, arroja la gloria que nos dio y deja que al Dios de la paz te dé ese sentido en tu corazón el día de hoy, ya que estás en la presencia de Dios que descanses en ti que no te expide, que no te tenga aprendido a tu escala renuncia a Él y pon en esa verdad, en ese lugar a Dios al Rey de Vélez quítalas también de ese daño, de ese soporte tan grande ese pensamiento solamente no tienes las respuestas a ese sentir que en casa o en tu trabajo todos lo tienen que escuchar y si no te enojas y te enojas, ¿por qué crees que nadie te escucha? a veces esas actitudes son un sentimiento de soledad y vacío en el corazón necesitas tener una seguridad más grande que a ti mismo y a ti mismo porque en ocasiones ese deseo mal te tiento por el suelo te ha hecho sentir en su espíritu te ha hecho sentir no necesariamente mi Dios un día de hoy te dice tú eres mi hijo y a pesar de todo eso mal no quiero restituir en este pie esa gracia ese don que yo te puse el día en que te volví a ser y te tomé conmigo te amé tanto que mi hijo viajó hasta tu lugar viajó hasta esta tierra y el mismo se enamoró también de mí y quiso traer paz a tu corazón y decirle a Dios mi paz les dejo mi paz les doy esa paz solamente la podrás encontrar aquí y aquella que una vez que hayas estado en una nación verdadera y profunda te podrás llevar hasta casa y podrás ver a tu familia a tus hijos con esperanza a pesar de sus vallas a pesar de incluso de las tonterías que hacemos los podrás ver con los mismos ojos de Dios y pedirle la fuerza que necesitas se va alienta en este momento y deja que Dios te toque y para eso no hay mejor cosa que sentirnos hijos que ser reconocidos como lo que somos lo que tenemos y en donde nuestras fuerzas incluso a veces no pueden viajar deja que Dios sea Dios muestra de tal cual eres deja a Dios conocerte no te muestras compromisos no le pongas veros Dios sabe que eres incluso aún cuando tú no le platicas de ti porque si al Señor ha sido tan grande y tan bueno que le da de comer a la santa y tan cero no trabaja que te echo con la belleza hermosa que tú has perdido simplemente porque a veces en el mundo tú eres bonito o bonito que Dios en esa belleza que te da por decirte tú eres mi hijo te ama a poder regresar esos brazos y no tengas miedo decirle Señor aquí estoy no me escondo ni dentro de mis prejuicios ni de mis problemas ¿cómo poder inventarte una historia de Jesús si tú me conocías desde el vientre de mi madre así como a los profetas a quienes nos tomaste desde su familia sus hogares y sus trabajos y no les conociste peros sino que los enviaste con un mensaje muy concreto a los tuyos a los cercanos incluso a los que se han ido y les amo tanto como yo te amo así que presentemos esta recelera de Dios que diga aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy tal como soy Señor sin nada quiero ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me rito todo a ti tómame Señor tal como soy Señor aceptame tu ofrenda de amor como un sacrificio de la aventura como un sacrificio al ganar en tu amor yo quiero ser Señor tal como soy Señor Señor sin nada sin nada sin nada que oír ser más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor aceptame como ofrenda como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en dolor tal como un sacrificio yo quiero ser Señor Señor como un sacrificio como un sacrificio agradable en dolor tanto percule yo quiero ser Señor tanto percule yo quiero ser Señor tanto percule yo quiero ser Señor ahora si quieres que Dios te tope verdaderamente a ti un instrumento de paz acepte el libro Jesús nos ha dicho que los envió como ovejas entre los como mansos corderos entre aquellos que querrán de rango y es verdad que así como lo le decía por boca de su comenta tan parece que hoy en día Dios es el el hijo del mundo donde es su salvador y se nos está está olvidando estamos poniendo ahora los enemigos de Dios el primer que Dios te pide para tomar a tu servicio no se te olvide el servicio la humildad es verdad que Dios goza verdaderamente de revelación y de darles un grano en los sufrimos a los soberbios a los soberbios Dios los derriba y los baja de su trono y les acerde que ese trono solamente es ese trono el segundo elemento sea valiente a veces Dios para llevarte a ti a tu pueblo a aquella familia necesitada incluso la cuya a ti te hablará como verdad porque Dios es la verdad el camino y la vida a veces la verdad es dura a veces duele pero no te olvides también la verdad libera la persona que contiene en mucho tiempo una mentira se siente preso de eso que cuando incluso aunque sea un humano se llega a saber se sabe pero ojo hay quienes hoy en día han utilizado malas libertad como hijos y creen que una vez que se sienten libres ahora pueden hacer lo que sea la libertad también es felicidad la libertad de llamarlo libre y que esa verdad no se ha descubierto ahora te servirá para buscar las alfinadas sin alfacos sin obstáculos sin pejos así que deja que te ha dejado caer muerto en muchas ocasiones ahora es aquí Dios ha dicho mi humo es suave mi cariño se difiere cuando el hombre no se lleva con él así que deja de ser estrago del pecado y camina junto con él como verdadero profeta quítate los brilletes de la esclavitud libérate y libérate de tu familia de aquellas cosas que sabes que están mal de tus vicios de aquellas maneras se les vuelven a cien de tus ofensas de tus pasiones desordenadas práctate y libera de eso eso parece que utopía aquello que solamente vence las novelas o que vence los cuentos de alas se puede llevar cuando una familia se ama con la paz de Dios cuando no oculta nada cuando es libre para nada no solamente será libre una vez que esté en las manos de Dios sino también desde este mundo podrá ser de sus hermanos de Dios por último no prejustes a aquellos agarros que Dios te ha enviado ten confianza y esté en la paz por algo te has dado la oportunidad de estar aquí en el día de hoy por algo sucedido para quien lo habrá hecho y porque quiere ser ahora en ti Dios presente para sus hermanos quiere ahora tomar tus pies quiere tomar tus labios quiere tomar esas manos que trabajan para purificarlas también de todo pecado quiere que de sus ojos se desvuelven con las cosas sencillas del día a día de ver las lenguas que atiendan nuestros campos y ciudades de ese color tierra que nos encanta que nos hace lograr nuestra niñez de esos atardaceres que Dios nos da y que a veces queremos guardar en foto para que a veces no valoramos el pasar de daño en nuestro mundo de las cosas sencillas que se dan o doblos verdaderamente así como está aquí así que no tengas preguisos se va limpio así un tiempo y estrellas y estrellas en su servicio y toco todo porque me habla de la mano cuánto he esperado este momento cuánto he esperado que estuvieras así cuánto he esperado que me hablabas cuánto he esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido sé también lo que has llorado sé también lo que has sufrido pues de tu lado no he herido pues nadie te ha amado como yo pues nadie te ha amado como yo mira la luz mira la luz que se estima hasta la prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo así es y quizá que el que te ama en su recorrido que el que te ha dicho me cargando en mis brazos porque eres mi hijo que eres mi hijo y yo te amo no lo olvides aun cuando a veces lo sientas y no estoy contigo en las cosas sencillas de la brisa que entra por tu verdad en el buenos días en la presuncia que menos esperabas en la ayuda que recibiste de las manos de aquella persona de quien creí no te podías liar en los oídos de aquella persona que te supo escuchar y todos ellos estuve yo con mi su corazón por ti que te amo en unos siglos décadas o años yo no te olvido que eres mi hijo eres mi hijo y me duele por lo que pasas por lo que sufres por lo que tienes que enfrentar por esa enfermedad tan terrible que tienes que sobrellevar pero hoy te pido amanecarte contigo yo soy tu médico yo soy esos brazos que te esperan que te dicen confío como aquella hija mía que me había malgrastado todo su dinero en muchos falsos sueños y cuando yo no tenía nada en que esperar con tanta fe con tanta amor se dirigió y tocó que estaba yo y que no sabes por qué tenía fe hoy te llamo a que tengas fe que yo conozco todo lo que me dices yo no sé lo que pensas que me hablas yo sabía lo que sientas porque mis pies y mis manos como te amas y de la mano sos el reto por ti como te amas yo sabía lo que me dices aunque a veces no me abres yo sabía lo que me sientes aunque nunca lo compartas yo a tu lado y me he caminado junto a ti yo siempre he ido a una vez he descargado yo he sido tu mejor amigo vamos a cantar el corazón pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo y a la cruz que se estima es grande nueva nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo y a la cruz fue por ti y fue porque te amo nadie te ama como yo como yo como yo nos puso a veces exportando como ídolos propios a veces simplemente buscamos lo que queremos lo que nos adivinamos lo que en el día a día podemos tener de lo que pensamos que no nos puede jamás faltar y cuando nos falta simplemente mira de pan y hermana moriste se viste de pie y expedió la fortaleza para que no te entieras que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del hijo de Dios ahora su hijo Jesús le llama a recordar el amor de ese padre que en su perdura le ha dado el nombre de hijo en su propio hijo recordemos la historia del hijo pródigo y en ella apuntamos nuestra propia vida que en ocasiones verdaderamente nos sentimos amativos y sentimos que no tenemos perdón o que no tenemos cómo volver a Dios porque simplemente es lo que he hecho de vergüenza porque a pesar del perdón de Dios una y otra vez vuelvo a creer lo mismo entonces seguimos como hijos y hermanos que somos preparamos discursos preparamos palabras le buscamos para no llegar a reconocer más verdaderamente y conmigo al Señor valleros de que nos podemos dar cuenta hermanos y hermanas cuando a veces hemos peleado cuantos peros le hemos puesto a nuestros errores es que esto es que lo otro es que mi hijo es que me hizo no fuimos nosotros o a veces para poder conseguir el perdón lideramos historias que quieran cuando vean aquella persona para recibir el perdón delante de Dios no es así el Señor me lo ha dicho yo no tengo corazón de hombre yo soy tu Dios así que quiero que vuelvas a mí como tal el hijo prometido volvió a su madre cargada de necesidades de hambre y le decía le voy a decir a mi padre padre pecador venciendo contra ti no crezco llamarte hijo tuyo sé también como tu trabajador en esas palabras podemos ver que poco conocía en mi corazón y que poco conocemos también la humanidad a Dios y a quien nos lo ha hecho que es Jesús nuestra pobre mente hubiera seguido concebiendo simplemente como aquel que nos hizo y simplemente así el Señor nos ve con amor y más que criaturas nos llama hijos el día de hoy quiere que tú también te sientas como hijo y conmigo te da la responsabilidad de un trabajo el día de hoy si te da ese encargo es porque confía en ti aún a pesar de tus muchos errores quienes papá y mamá no saben entender quienes somos hermanos a veces no lo entendemos hasta que llegan a ser papás que incluso con el hijo no es el más santo sino el que más equivocado le dice si tú te vas a encargar de eso la responsabilidad más grande y todo el mundo después se pierde y dice pero por qué si tú lo conoces que es esto yo sabe de igual manera el Señor nos está llamando y quiere que nosotros seamos instrumentos de su paz y nos dice si yo quiero ser bueno ¿qué? ¿qué mal te hace? ¿qué mal te hace si yo quiero poner la conversión en el pecador? ¿qué mal te hace? ¿qué mal te ofende a ti? ¿qué una persona que durante toda su vida se ha portado mal ahora quiere hacer las cosas bien? se tiene que enfrentar a un prejuicio se tiene que enfrentar a tu falta de perdón a tu falta de amor a veces ¿qué hicimos que Dios fuera como nosotros juzgarlo tan duramente como nosotros lo hacemos? pero el Señor no es así hermanos y hermanas entendamos que es padre y que como padre siempre espera lo mejor de sus hijos y que como buen padre a pesar de los errores que tenemos no nos castiga sino que nos motiva para ser mejores pero en ocasiones entre manos ya va a más los alegrados el día de hoy si el Señor te toma por nuestro reino no le díos su palabra si el Señor te quiere tomar convirtiéndolo en corazón para que comentes en un sencillo de amor de confianza de saber perdonar y de saber odios ya me oye sentes verdaderamente ser profeta que ya lo eres así como vos seas así como escuchamos a Amos a quien el Señor me pudo desde entrar a su rebaño a quien se dedica algo muy concreto como vener entonces lo llamó para ser profeta a Amos para tocarle con su amor la conversión a una mujer que iba por el mal y cambiando para tomar el maldito a Dios para que te haya amado y el Señor de ti y cuál es ese consejo no le digas si no dile si 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 señor yo quiero ser de verdad que me he cansado que en mi casa haya caído de que yo la propicio de que yo no olvide que no te haya capacidad de perdón yo quiero ser instrumento de paz señor porque tú me has enseñado que no te ha importado mi mal ni mi pecado sino que me has mostrado tu amor que me llamas un taí hija de mi pe no vuelvas a pecar y no se comuna traspense diciéndonos no será que hay un pego que llegue a suceder que un corazón que verdaderamente no se convierte no me logra lo que tienes y no te lo quieras que hoy sea siendo profetas esa palabra que pongas en nuestro corazón ese reclamo que le hagas a los más cercanos para volver a la verdad que también tiene a nosotros que somos los primeros interpelados para no buscar sino para hablar enséñanos Señor tú que eres nuestro Maestro que el Señor lleno de humildad un pequeño pedazo de mal nos miras en esta necesidad que tenemos bendice a todos tus hijos e hijas que con mucha fe se han dado esta vida que van a estar aquí a tus humildes quieren escucharte quieren decirles a pesar de todo lo que somos a lo que tenemos y a lo que nos manda le pedimos Jesús toma los sueños y siempre los venidos te anima los sueños y siempre si yo elo Amén. 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 sea valiente, sea humilde que usted ya tiene así pues hermanos si queremos ser instrumentos de paz que tenemos Señor que nos concreguen que nos unan con una verdadera familia y como hermanos nos pongamos a los pies del Maestro para recibirle los bendiciones invito a todos aquellos y aquellas que han dicho si al Señor quienes quieran recibir esta bendición que se acerque para pedirle al Maestro que nos deje sentir esa bendición que a nosotros nos llena de paz vamos todos a podernos quienes podamos en torno a Jesús en su pequeño lugar todos podremos acercarnos a Jesús y pedirle por lo que necesitamos para poder recibir su bendición no hay obstáculos más que nosotros querramos o no dejamos así que quienes quieran acercarse a recibir esta bendición de Dios vengan que Dios está aquí para ustedes y con ustedes para recibir la bendición de Dios vamos a podernos vamos a podernos la bendición de Dios y pedirle a Jesús que nos serville como instrumentos que con Él nosotros cantemos su gloria que reconocemos que Él verdaderamente tiene poder y su sangre preciosa derramada en la cruz ahora se derramará en la lluvia de la presión sobre ti y su sangre preciosa rey de reyes señor de señores es rey santo eres amor rey de reyes señor de señores Eres el santo, eres amor Es Jesús al quien vine a adorar Es Jesús al quien voy a exaltar Es Jesús al quien debo llamar Es Jesús al quien conmigo está Es Jesús al quien voy a adorar Es Jesús al quien voy a exaltar Es Jesús al quien debo llamar Es Jesús al quien conmigo está Rey de reyes, Señor de señores Tres veces santo, eres amor Rey de reyes, Señor de señores Tres veces santo, eres amor Es Jesús al quien vine a adorar Es Jesús al quien voy a exaltar Es Jesús al quien debo llamar Es Jesús al quien conmigo está Es Jesús al quien vine a adorar Es Jesús al quien voy a exaltar Es Jesús al quien debo llamar Es Jesús al quien conmigo está Yo te adoro, Dios Yo te adoro, Dios Yo te adoro, Dios Todos los que te adoran Brillan como el sol Como el sol al amanecer Todos los que te adoran Brillan como el sol Como el sol al amanecer Solo al amanecer Solo al amanecer Nos diste un pan bajado del cielo Que contiene en sí toda la iglesia Por el Dios Señor Jesucristo que en este alto Vener a tu sacramento Vos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos con sedas Venenar de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente Nosotros los frutos de tu redención Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Y que eso que tanto le agradece Del Señor en esta oración El Señor te escucha El Señor te salve El Señor te devaliente Que necesitas para seguir adelante Y así vamos a Jesús Jesús Amén Jesús de Galilea está pasando ya Jesús de Galilea está pasando ya Jesús de Galilea está pasando ya Amén Jesús de Galilea And juan Son deowser strode Sligta Él Amén Jesús de Galilea Mén Jesús de Galilea Feliz Sligta Jesús de Galilea está pasando ya. Déjalo que te abrace, déjalo que te abrace, déjalo que te abrace, déjalo que te abrace a mí. Jesús de Galilea está pasando ya. Jesús de Galilea está pasando ya. Déjalo que te abrace, déjalo que te abrace, déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace, déjalo que te abrace, déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace, déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace, déjalo que te abrace, déjalo que te abrace. Déjalo que te abrace, 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 déjalo que te abrace. ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! 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 Para ser liberado, porque me haces en ti, solo soy alguien que necesita una mirada de su salvador. Nome es Jesús, 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 Nome es el Señor. Jesús, Jesús, hombre de ser igual. Gracias por ver el video. Hoy, el Señor Jesús ha hecho su obra y al final de las necesidades de quienes lo buscan, le pedimos, Señor, que es nuestro. En este momento la gracia, la de siempre, gracias por esto. Dios dijo que un sacerdote, hermanos, la gracia de Dios es abundante y es grande en el día de hoy. Dios dijo que un sacerdote verdaderamente está sanando a una persona entre nosotros, una persona que necesitaba de Dios este momento y esta gracia para decirle así, Señor, si quiero estar contigo y de tu mano. Señor, le ha dado la salud a alguien aquí presente y le ha dado la oportunidad de agradecerle por el don tan grande, la salud, no solamente del cuerpo, sino del agua, para que sea verdaderamente un milagro. Hoy, el Señor ha sanado de oficio terrible a alguien aquí presente y ha sabido decirle, Señor, con tu fuerza, con tu poder, con tu gracia, no caeré de nuevo, porque me comprometo a ser de fiel. Señor, el Señor, la gracia, que es tu сердico, que es tu familia, que es tu amor. paz y el bendecido por Él. Esta gracia sirve a nosotros de saber que necesitamos la gloria de Dios. Ahora, ya que recibe esta bendición, llevamos también al buen comienzo, de que no sea simplemente una nación o una gracia, sino un verdadero plan, y el verdadero plan no se hace cuando el corazón tiene. Esa misma fe que te vuelva a traer a la casa de Dios, que es tu casa, la casa de nuestro Padre. Por eso te pedimos Jesús, que esta gracia que nos la has dado, que no se anima. En este momento, vamos a volver a reservar a Cristo Jesús, que no debes saber que cada vez que lo necesitas. Aquí está la palabra. Cantemos todos juntos para darle la gloria a nuestro Dios, y para agradecerle por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias Señor Jesús, por todos los logros. Tu reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reina Jesús, por siempre. Reina Jesús, por siempre. Reina su corazón. Reina Jesús, por siempre. Reina Jesús, por siempre. Reina Jesús, por siempre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!